...en el capítulo 11, vamos comenzando este nuevo mundo que va a ser el modo creativo Así que hoy haré unas construcciones de casa para que vean cómo hago unas o cómo las construyo yo Así que hoy haré unas construcciones de casa para que vean cómo las construcciones de casa Gracias por ver el video 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 A ver qué materiales podemos utilizar de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.